Un chofer perdió la vida en un brutal accidente por alcance entre el vehículo que iba manejando contra una pipa de agua sobre la autopista Saltillo a Monterrey. El conductor de quien se desconoce su nombre manejaba un automóvil blanco de la marca Toyota con placas de circulación FKB8454. Un par de horas antes fue contratado por una empresa en Saltillo para transportar a un pasajero de nacionalidad alemana hacia el aeropuerto internacional Mariano Escobedo. Alrededor de las 6 de la tarde de este jueves se desplazaban a más de 150 kilómetros por hora y al llegar a la altura del kilómetro 73 se impactaron fuertemente contra la parte trasera de una pipa de agua que tenía como razón social transportes el álamo también con placas de Coahuila pero que transitaba a baja velocidad. La parte del lado del chofer quedó completamente destrozada dejándolo prensado al interior debido a un golpe en el cráneo perdió la vida instantáneamente y de milagro el alemán que iba de pasajero resultó ileso. El área fue resguardada por agentes de la Policía Federal de Caminos mientras se hacían las labores de peritajes por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León. Al mismo tiempo la circulación sobre la autopista con destino hacia Monterrey permaneció detenida por espacio de tres horas. Algunas personas que traían vehículos pequeños pudieron irse en contra por el acotamiento pero los trailers hicieron filas de más de dos kilómetros de distancia. Para RSG informó Alejandro Martínez.